Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. De Jan, si es que es muy bueno. Eso tiene como un nivel de autenticidad demasiado teso. Porque hay unos que lo copian y eso se ve mucho rosado cuando lo copian. Yo por ejemplo cuando llego a México ya lo hago un poco más, ¿cómo está toda la gente? Estoy aquí, mentiras. Eso es lo bueno de ser cantante, que uno no tiene que ponerse a, ¿cómo se dice eso? A poner la voz como más, el asiento como neutralizado. No, nosotros podemos ser más relajados. El actor sí tiene que empezar con esa vuelta, pero nosotros somos más tranquilos con eso. Y eso es una característica que es importante y muy valiosa de los artistas paisas. Y es que no dejan su acento en ninguna parte. O sea, donde llegan los que digamos son más autóctonos, pero llamarlo de alguna manera. Eso es hablar de esa cita, o bien, y vamos para adelante mi perro. ¿Sí o no? Total, total. Y yo creo que a la gente, a la gente como que le gusta. Yo creo que yo no sé, después de un tiempo, si uno tiene una novia extranjera, se puede cansar porque también es el cantadito. Puede ser fastidioso después de un tiempo, pero entre nosotros eso se escucha muy bueno. Y acá es normal, pero cuando usted ya se enfrenta a otros acentos, cuando estaba, por ejemplo, uno muy lejano a Bogotá, usted siente ese aplauso arrastrado, puede ser. Y uno cuando está por fuera y encuentra un paisa, uno dice, ¡Ah, los míos! Oiga, yo estoy feliz por algo. Precisamente por la presencia de Jane, porque nos va a hacer... No, Janet. No, eso fue un poco más internacional, ya es Jane. Jane, Jane. Por tu presencia, porque hoy venimos con estreno, pero hay una cosa que me fascina de nuestro programa de hoy y de lo que vamos a hacer hoy acá, y es la música en vivo y la guitarra. Ah, bueno. O sea, yo sé que más de ti tiene como una producción diferente, pero me compré esta guitarrita esta semana y vamos a hacer medios también. Esa es la consentida. La consentida, vamos a tocarlo en vivo también como para que se sienta más íntimo. ¿Cuánto tiempo tengo para ver cuáles las versiones? Es que este programa es suyo, hermano. No, no, no. Para eso lo invitamos, para que se sintiera cómodo en casa. Así que aquí está... Adelante. ...Jane con esta canción llamada Más de aquí, para que todos ustedes se conceptualicen. Lo que viene es pop urbano. Disfrútenlo en Capital Urbana. Jane. No fuimos, no fuimos. Que despegue esa nave hacia el mundo de la buena música. Llegué tarde, el trabajo detienes, el tiempo me entretienes desde temprano y me agarra la mano, me detupides, charlando me dices te amo. Lo que empezó lento, lento va creciendo. Y ya que te quedaste adentro, ahora quiero más de ti, de ti, de ti. Aún no hemos iniciado y ya quiero repetir. Ahora quiero más de ti, de ti, de ti. Es que no quiero que te vayas. Quisiera verte en la mañana, baby. Nadie había deseado, como cuando yo te deseo a mi lado. Mujeres como tú no habías encontrado, contigo tengo el futuro asegurado. Tengamos algo cercano, qué importa si nos ven agarrados de mano. Me tienes llegando a casa temprano, si seguimos así nos casamos temprano. Ahora quiero más de ti, de ti, de ti, de ti. Aún no hemos iniciado y ya quiero repetir. Ahora quiero más de ti, de ti, de ti. Es que no quiero que te vayas. Quisiera verte en la mañana, baby. Y por cosas de la vida, empecé a llamarte más todos los días. Yo a ti te veo decidida. Ya te estás poniendo atrevida. Mandándome foticos al teléfono. Poniéndome cositas en el cell phone. Ya tengo un cajón de tu ropa interior. Yo me siento bien a tu alrededor. Llega tarde el trabajo, detienes el tiempo. Me entretienes desde temprano. Y me agarra la mano en medio. Tú pides y charlando me dices te amo. Lo que empezó lento, lento va creciendo. Y ya que te quedaste adentro, ahora quiero más de ti, de ti, de ti. Aún no hemos iniciado y ya quiero repetir. Ahora quiero más de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Es que no quiero que te vayas. Quisiera verte en la mañana, baby. Dice, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, ella me quiere más de ti. No, este muchacho definitivamente llegó, fue volando a esta capital urbana. Aquí podemos hablar así bien paisa, como nos gusta, porque vamos a entrevistar a un paisa de pura casta, como lo es Yannick. Son muchos años dentro de la música, la evolución se nota demasiado y lo mejor es la versatilidad que como artista tiene, porque usted escucha esta canción en el género pop urbano y la ubica dentro de cualquier tipo de escenario, como este programa, que precisamente toca todos los géneros que tienen que ver con este estilo de música. Pero lo escucha en sus versiones acústicas pop y es perfecto, eso le da una calidad impresionante. Papá, felicitaciones, la buena, son 150 mil por la presentación. Y que me lo digas vos, es muy bueno porque es importante, porque yo sé lo que haces, de dónde venís y vos también. Ustedes tienen un conocimiento de la música urbana grande y me siento halagado que les guste lo que se hace. Este es un nuevo camino y hay muchas cosas. Yo me metí al estudio a hacer por ahí 60 temas en este tiempito y estoy metido en, me gusta hacer de todo, las influencias son muy grandes, todas las vertientes urbanas que uno creció, raga, champeta, reggaetón, todo eso mezclado con Michael Jackson, mi jo bolero, le metemos todo, pero esa es la esencia, ¿me entiendes? Si uno toca la guitarra y se escucha de llane. Pero hay una línea que es más o menos lo que estás haciendo ahora. Sí, no, eso es un proceso inicialmente, qué pena que no te puedo ver bien, sino que hay mera tortículos. Estoy mirando por los dos lados. Inicialmente creo que más de ti era el tema apropiado para salir y esta línea empieza muy por ese lado, pero a medida que uno va creciendo también y la gente va entendiéndote como artista, uno empieza a poder sacar cosas diferentes y a poder mostrar las cositas diferentes y raras que uno tiene. Raras lo digo porque normalmente uno no se aventura de una tirarlo como esa vuelta diferente, ¿cómo te explico? Como todas esas cosas raras, ¿sí? ¿Cómo es más le decimos a eso? Como esas combinaciones. Como esas combinaciones. A mí me gusta, por ejemplo, mucho cuando uno veía, digamos, que yo sé que esto es más urbano, por ejemplo, cuando uno veía rock, por ejemplo, System of Adam, que eran manes rockeros que dentro del rock le metían un pop y esos cambios de género en el rock era algo totalmente innovador. Entonces, digamos que eso es lo que a mí me gusta en la música, porque de eso se trata. Yo no me entro a un estudio y decir voy a hacer un hit, voy a hacer una canción. No, yo llego a hacer, a crear y lo que salga. Hay veces salen los palos, otras veces salen unas cosas diferentes. Uno ve que sí hay un sancocho de ideas, porque hablas de System of Adam y llegar a, pues, de Chopsu, de System of Adam. Eso era muy nuevo en ese momento. Pero eso es puro pogo. Sí, total. Y todos los hermanos en esa época eran, yo me imagino que eran felices, pero también eso era muy pop. O sea, dentro de, yo escuchaba eso y decía, estos manes, parce, están poniendo a bailar gente, a bailar. Perdón, a poguear gente que no tiene nada que ver con el rock. Entonces, también esas mezclas, esas funciones son las que yo creo que en la música uno tiene que hacer, porque es cuando esto se pone interesante. Eso es un tema también como de autenticidad, de ese sello personal que cada artista le imprime a sus productos, a lo que hace, a lo que produce, y que no les dé miedo, que no les dé miedo a ser originales, ser diferentes, hacer cosas, proponer cosas diferentes. Yo creo que ahí también está como esa clave. Total, digamos que el video mío, además de ti, la idea era eso, volver como a esa nostalgia positiva, volver a esos años. Hacerle dar ganas a uno de un cafecito en un, en los Estados Unidos, por allá, en uno de esos cafés que son, pero tradicionales. Ajá, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eso es, desde los colores, desde la estética, uno se tiene que arriesgar, y, y, digamos, en mi carrera, la vida me está dando la oportunidad de hacer algo, pero ya desde, realmente desde mí, desde mi identidad. Eso quería preguntar, ya que has estado en los dos lugares, pues, no podemos negar que hizo parte de una gran agrupación, sí, con nosotros en ese momento, dentro del pop, como Piso 21. La diferencia a la hora de hacer la música tuya, cuando estabas con Piso, cambia radicalmente. Bueno, nosotros con Piso, era, sí era muy diferente, porque eran las vivencias, o sea, como que jugábamos un tema, en especial, y hablábamos los cuatro sobre eso. Entonces, muchas veces, uno no era ni siquiera las historias de uno, si me entiendes, era un tema en común que poníamos ahí, y lo hacíamos, o posiblemente era la historia de Dimo, de Pablito, del profe, pero en este caso, digamos que Más de ti, es el primer capítulo de una historia de amor real, que viví, y es como ese enamoramiento, cuando uno ya empieza a ver que esa mujer se le está metiendo a uno en la cabeza, y que ya es prioridad, y uno hace un momento a otro se jodió, y uno ya necesita más de ella. No, pues está llegando temprano, está llegando temprano a la casa por ella, dice la canción, me tenés llegando temprano. Y llegando tarde al trabajo, y el tipo está tragado. Aparte, Pimpollo, y aparte llegando tarde al trabajo. Eso cuando lo ponen a uno a madrugar, lo cazan. Ya pasa, ya. Lo ponen a uno a marchar, lo ponen a uno a marchar, y entonces, eso es brutal, entonces sale esta, después viene otra, que no te puedo negar, aquí uno también tiene sus embarraditas, entonces la de perdón, pero todo aquí, en este momento, ha sido muy especial para mí, porque también se vuelve como una catarsis, porque uno, no sé si es la palabra que uno va a padecer, cuando uno, como un desahogo, ¿o no? ¿Desahogo? ¿Sí? Un desahogo. Un desahogo. Bueno, y hablando como un poquito, bueno, este es el estreno, ya estás pues como incursionando en ese pop urbano, pero este 2019, hagamos como un recuento, porque este año se acabó y no sé también en qué momento, porque el año, pues vuelve el primero de noviembre, ya, eso se fue, mis amigos. Eso es diciembre. Ya, ya, ya hay que empezar a armar el arbolito, pues prácticamente. Ya ha estado en mi casa, ojo me voy. Ay, en la mía no, pero ya casi. Yo ahora bajé al centro y ya hay carretas vendiendo velas y farolitos, ya es diciembre, ya es diciembre. O sea, que hay que madrugarle. Entonces este 2019, bueno, ha sido un año de mucha cosecha, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha autonomía. ¿Cómo ha sido como ese panorama de estos ya casi 11 meses que nos ha dejado el 2019? No, esto fue un año muy raro, fue un año... Fue un año de siembra. Un año de siembra. Es un año de siembra, papá. De cosechita. Pues es como que me salí, y yo no sabía que realmente me iba a demorar tanto en salir, pero fue brutal porque yo también sentía que no estaba preparado artísticamente para salir, ni musicalmente, ni uno tiene como que encontrarse uno como artista. Sí. Y en ese proceso, pues hice un documental que se llama La Vida Continúa, que fue como una estrategia que salió antes de la canción, pero no sabíamos qué iba a ser la estrategia, y fue irme hasta Sabaneta, yo crecí en Sabaneta, y allá me volví como a conectar con ese niño que era ahí en la cuadra, que toda la vuelta, pues sí, y eso me ayudó también a conectarme, fue muy bonito. Viví cosas un poco, ahí muestran en el documental unas cosas difíciles, pero que al final del día eso me ha fortalecido para hoy en día, empezó una carrera agradecido y preparado para lo que se viene. No he hecho casi conciertos, obviamente, y me hace mucha falta la tarima, pero sí ha sido tiempo para componer, para hacer muchas cosas. Hablemos de Sky, Sky es un gran protagonista dentro de este nuevo proceso de Yane. Y dentro de este temazo que nos acabamos de escuchar, porque tengo entendido que eso fue como en una noche que se juntaron ustedes dos y venga, que vamos a producir y salió este palo. No, Sky es un duro, Sky me, yo pues como les contaba, hice mucha música con muchos productores, pero un día yo le dije, perrito, dame, perrito, dame, dame, qué tal si nos reunimos a ver qué sale, sin pretensiones de nada. Llegamos y en una noche salió más de ti y entre todas las canciones, ah, bueno, salió en el video también, me ha dado la oportunidad de estar con él en el estudio y me ha ayudado mucho a perfeccionar como el sonido, porque digamos que en piso yo cantaba con otras dos personas y yo cantaba por ahí unos tonos que ni siquiera eran los míos, uno era por tirar toda la carne al asador, entonces uno, hoy en día a uno le tocaba estar, conocer el tono, que cuando uno canta una canción de principio a fin uno sienta que no va a quedarse uno mal de la voz por cantar tonos que no son, entonces él me ayudó mucho en ese proceso y bueno, hay más música que estamos haciendo, esa morena desde la vuelta. ¿Cómo llegás vos? Porque obviamente eso era un noviazgo también cuando estabas en piso, martes 8 de la mañana muchachos, me voy. Ay Dios mío. Fue muy terrible. Yo creo que eso debe ser como dejarla novia, eso es como el charla novia, mi amor, hola, ¿cómo estás? Bueno, a partir de hoy ya... No, la frase es tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Chachos, tenemos que hablar. Ustedes en el WhatsApp, ustedes tenían un grupo me imagino que llamaba Piso 21. Ajá, no, eso fue, eso fue obviamente en su momento muy difícil, eso es como decir, un matrimonio, pero ellos son manes muy valientes y creen mucho en ellos y ellos en su momento pues a pesar de que fue difícil a los días ya me dieron su apoyo, me dijeron de una hay que hacer las cosas bien, decidimos, eso fue seis meses antes de salir, entonces dijimos vamos a hacer las cosas bien, o sea, relájense, pues que yo no voy a salir así, me voy pues mañana, no, hay que hacer un proceso, sacamos TV y ellos ¿Lanzaron el álbum? ¿Cómo es Ubuntu? No, pero Ubuntu era antes, antes, pues nosotros dijimos seis meses antes de la salida vamos a sacar TV, tan, la idea era salir por lo grande también desde lo mío y creo que hoy en día ellos están teniendo una excelente carrera, no creo, no pues estoy seguro porque veo que están girando por todas partes, hablo mucho con ellos, me siento súper feliz con ellos, de todo su éxito y ahora pues ya después del tiempo prudente pues ya sí no fuimos con toda y ya usted es soltero pues ya sí, ya yo ya soltero de perratea, yo ya estoy con esta vea para todo lado, esa es la novia, esa es la noviecita Juana, sí me imagino que le pone novia, se llama Juana, sí, le puse Juana porque yo puse como hey, esta guitarra que como la ven, entonces yo me acuerdo que nosotros tuvimos como una finquita chiquitos, una casita que se llamaba Las Juanas porque mi papá se llama Juan David, yo me llamo Juan David, mi papá, mi hermana Ana y mi mamá Análida, hombre ahí como raro, entonces Juanas, entonces bueno, le pusimos esta Juana, imagínate que esta semana estaba haciendo una vuelta en una EPS, tres horas de fila y me tocó detrás de un año era que tenía un nombre que yo pensé que ese nombre ya estaba Elpidia, 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 sí, pues me acordé de la anécdota por lo que él está hablando de los nombres, Elpidia, usted tiene alguna tía que llame Elpidia, si un televidente tiene una tía que llame Elpidia le voy a dar cuatro boletas para que mañana se vaya para el concierto, me mandan un pantallazo de ese perfil de Elpidia, saludo para Elpidia, me lo mandan al Instagram de Capital Urbana y ya saben, se ganan las boletas y por ahí hay alguna Elpidia, gol. A mí lo que me gustaría es arroba Elpidia, arroba Elpidia 37, imagínate, en Instagram. Sale Elpidia de artista. No, juntar un restaurante donde Elpidia, qué belleza, hermano. Pero ¿sabe cuál sale? Doña Elpidia, ese se define. Doña Elpidia, me hace el favor y me colabora con una bolsita de leche, por favor. Uy, qué belleza, hermano. ¿Por qué sí te empaquetaré para soñar el pie? Bueno, hablemos de la evolución de Yane en esa producción. Ya sabemos que te metiste por el lado del pop urbano. Cuando uno experimenta 11 meses con alguna Melcocha de Mete diferente a lo urbano o con algún sonido de esos nuevos Mombaton, Calypso, Reggae, hasta Dancehall. ¿Cierto? ¿Qué hay por ahí entre esas 60 grabaciones que lograste ya materializar, madurar con esos productores con los que tuviste tiempo de compartir? Bueno, yo he tenido como esa pregunta como de yo qué clase de género soy. Yo como tal nunca he dicho... ¿Dónde caso? Sí, ¿dónde caso? Yo como que nunca me he catalogado digamos que pop urbano, nunca lo he dicho porque, porque no sé, como que yo, por ejemplo, si uno dice que es urbano, urbano, no, no es urbano, ¿cómo te explico? Tiene influencias de ritmos y no te puedo negar que amo toda la música urbana porque es lo que me hace viburar. Yo chiquito, a los 11 años era con Durra, y ese era el breakdance y la vuelta, pero en mi forma de cantar no es tan Jay-Z, Pablo Londra, que vienen de una escuela como de pelea de gallos, no Jay-Z no, pero Pablo Londra, que es otra... Que se hizo en la calle. Que se hizo en la calle, yo me puedo considerar como tal más, me digo, como algo más pop. ¿Por qué? Porque más de ti puede tener danza, pues puede tener ritmos urbanos, pero finalmente no, no tiene esa... No sé cómo explicarlo. El ADN completo. El ADN completo. No tiene todos los cromosomas unidos ahí para que sea pop urbano. Más de ti es una incursión más en ese otro género que en lo que venías haciendo, ¿cierto? Saliste como de tu zona de confort y... Sí, y por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos que, lo que vos me preguntabas, hay un tema, por ejemplo, es que yo hago que es un bolero, pero lo mezclo con algo urbano y... O sea, la base sería el urbano o el pop. Exacto. La base sería un bolero, pero de un momento u otro entra el flowcito, entra lo que digo. Echemosle esa papita de anjo, echemosle esa yuquita de... Echemosle la yuquita, echemosle la carnita molida, el ajicito. El ajicito, me gusta mucho, por ejemplo, hay un tema que es muy, por ejemplo, muy calle, sincero, o sea, yo no soy tan calle, realmente, mi contexto, yo soy de sabaneta, pero finalmente, no soy, como tal, lo que te decía, rapero, rapero, pero es así, un tema que yo sé que todo el mundo se dice, ahora tome el ose bien, y me lo imagino así como el tema para iniciar un concierto y me lo disfruté, que es contando mi historia, me imagino el video caminando por sabanetas así con los parceros. Pero si me entendés. ¿Va a haber perro pitbull en el video? ¿Qué? Perro, no, no, si yo te diera la verdad, yo tengo un pintur, un pinchercito. No, pero vas a salir con el pincher en el video. Pero vos sos de los hombres que no le da pena salir con el perro chiquito. Yo tengo dos perros, yo tengo esos frenzy y eso a mí no me importa, yo soy feliz ahí y esos perritos son una figura, no importa, es que uno no le tiene que parar tantas bolas a eso, lo que a uno le guste. Así es. Así es. Y bueno, ya que conversamos sobre todo lo que pasó durante estos 11 meses, por supuesto ya el año va finalizando, vamos pensando en esos proyectos para el 2020, ¿qué se viene? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuáles son esos planes? Bueno, voy a estar el 30 de noviembre por primera vez tocando en un concierto muy grande en Bogotá, ahí va a haber otras sorpresitas por ahí. ¿Cuál es Megalán? Ah, se puede decir, no hay problema, bueno, no, hágale tranquilo que esto es todo. Bueno, es un concierto que tengo la oportunidad de estar como de vuelta al escenario, van a haber otras cositas en noviembre, unas sorpresillas, voy a estar haciendo medios en Argentina, España, México, Estados Unidos y hermanos, esto es como les digo, esto es volver a empezar en muchos sentidos, entonces hacer medios y a que la gente empiece otra vez a conectarse conmigo, con Jane, con la música, hay que trabajar demasiado. ¡Gracias!